Bueno, navegando en el Nautilus, tiene acá un privilegio, ¿qué más decir? Escritor, docente, crítico, cineasta, crítico cinematográfico, para todos los nautilenses, estoy hablando de Maximiliano Curcio. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Cómo estás, Billy? ¿Cómo va eso? Muchas gracias por la invitación a tu programa. Bien, estamos acá, ¿viste? En el Nautilus, yo soy el Capitán Nemo, aparte de ser Billy, también está la Capitana Pity, hay un montón de gente acá en el equipo que te está escuchando. Muy bien, acompañando la tripulación. Vamos a hablar un poco, sí, olvídate, vamos a hablar un poco de la trayectoria, que es una vasta trayectoria, la verdad que impresionante, impresionante. La pregunta es, por el millón, ¿cómo empezás a incursionar vos, así, siendo crítico cinematográfico? Te agradezco. La crítica cinematográfica abarca gran parte de mi carrera, si bien no lo es todo, ha sido un laburo muy intenso en la escritura, en la comunicación, en la producción de contenidos culturales en estos 20 años. ¿Cómo arranco escribiendo críticas de cine? Mirá, el cine se me reveló de muy pequeño como una gran pasión. Iba a decir afición, pero la palabra afición le queda chica. En realidad, entendí que de alguna manera quería que el cine fuera parte de mi vida, en tanto y en cuanto hacer de tu vocación algo, digamos, sostenible como modo de vida, sabiendo lo difícil que es en este país, hace 20 años cuando empecé, y hoy, igual o peor, el hecho de laburar en el medio, ¿no? En el medio cultural. Es algo muy dificultoso y que presenta infinitos obstáculos, pero independientemente de eso, y para no irme de la pregunta, yo supe que quería hacer que el cine fuera, no sé si un medio de vida, pero un modo de ver la vida. Entonces, empecé a canalizar mi pasión por esas películas que me maravillaban de pequeño, de adolescente, en la gran pantalla, y supe que quería comunicar a través de la escritura, ¿no? De acuerdo a las infinitas ramas que se presenta el cine, yo no quería actuar, no quería dirigir, más allá de mi fantasía de actuar o de dirigir, yo sabía que quería escribir y que me desenvolvía bien escribiendo y que era mi hábitat predilecto. Entonces, empecé a escribir críticas allá por el año 2003, en algunos sitios web, en algunos blogs, amigos que me recibieron, y bueno, de allí el camino que he transitado hasta hoy, pero aquella fue la piedra fundamental. Bien, bien, bien. Y la verdad, qué difícil es, Pedro, porque vos empezás en un momento difícil, a la Argentina siempre fue difícil, vamos, a partir de eso, ¿no? Sí. Pero, aparte que tanto el cine como, bueno, todo lo que es la rama del arte, van marcando un ciclo en la historia y la historia que vamos también viviendo, ¿no? Porque son movimientos continuos de diferentes cosas. Más o menos por la fecha vos estás arrancando casi después del proceso. No, yo tenía, no, 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 yo tenía, yo ahora tengo 38 años, empecé hace 20, hace 20 años, en el año 2003, yo empecé a escribir mis primeras críticas, y... Ah, está bien. Y bueno, imagínate que desde entonces hasta hoy, lo que ha cambiado el medio, o sea, el medio audiovisual, ha cambiado muchísimo. La industria del cine nacional, no tanto, se ha expandido en lo internacional, pero siempre ha sido muy sólida, una gran potencia, y en ese momento ha atravesado por una gran etapa. Pero los modos de producir películas han cambiado, y el, digamos, el continente que me contiene, que son hoy en día internet, las redes, ¿no? Eso sí se ha transformado. Cuando yo empecé a estudiar, digamos, era otro mundo, a los comienzos de los 2000, al que tenemos ahora en varios aspectos. Pero en lo que es como comunicador y lo que me toca en el uso de las redes como herramienta, bueno, es, la verdad, el reverso de la moneda, ¿no? Sí, no, no, nada que ver. Aparte, el mundo gira tan rápido, y con todos esos cambios, que uno ya directamente, viste, es como que cuando ya llegaste a un punto, ya es tarde. No sé si se entiende esto. Sí, sí, obviamente. Cuando llegaste, el cambio ya pasó, y tenés que reinventarte. Y bueno, forma parte del vértigo de los tiempos, ¿no? Sí. Dentro del cine, ¿tenés así una tendencia que te atrapa más a vos? Supongo que por eso, Billy, también es casi el doble de edad que me tiraste, ¿no? Por el vértigo de los tiempos. Pero, sí, llegué a este mundo, lo que sí te debo decir, afortunadamente, con el advenimiento de la democracia, ¿no? Eso sí. En el 1973, ¿me decías, perdóname la pregunta? Sí. No, que si a vos te atrapa, dentro del cine, alguna rama especial. Ah, mirá, es difícil contestarte, o sea, te puedo contestar como espectador cinéfilo o como periodista del cine. Como periodista del cine, estoy obligado a ver absolutamente todo, a conocer a los nuevos cineastas, a los nuevos talentos, a reconocer a los cineastas clásicos que siguen haciendo obra. Hay cine muy maravilloso por descubrir. Yo tengo una, digamos, una afición personal, si me hablas de gustos en exclusiva, me gusta mucho el cine noir, el cine thriller, el cine de culto, el cine de autor. Tengo gran debilidad por esa faceta, y soy un gran coleccionista de películas y de ese tipo de obras de culto, que tiene que ver un poco en ese afán de coleccionar y de volver siempre a esas obras maravillosas. Uno de mis últimos inventos creativos que en algún momento de la charla atravesaremos, que es Gabinete de Colección, y que tiene ese espíritu justamente, que es el de sacar a relucir, ¿no? El paladar personal. Este, pero te diría que en el cine va por ese lado. Tengo una gran debilidad por ese cine clásico noir, en blanco y negro, de los años 40, este, y hasta 50, y bueno, este, qué sé yo, va, 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 va por ahí. Se bifurca después por otros cineastas, soy un amante de Alfred Hitchcock, me gusta la intriga franceta de Chabrol, hoy en día me gusta un cineasta como Osson, este, luego, hablando de, hablando de Hitchcock y el suspenso, me gusta mucho un tipo como Fritz Lang, que fue contemporáneo, me gusta uno más de nuestra época, quienes hemos crecido hablando de cine de culto, con las películas de Brian De Palma, de David Lynch, me gusta todo ese tipo de cine exageradamente, extravagante, y, este, bordeando lo, lo paroxístico, ¿no? Me interesa cómo el cine puede un poco corroer el paradigma de realidad para transmitir cierto, quizá, costado, cierto costado, un tanto quizás, que nos genera aversión de la propia condición humana, ¿no? Pero, en definitiva, creo que es mirarnos al espejo de nuestras propias obsesiones, miedos, debilidades, fragilidades, traumas, y me parece que el condimento estilístico y conceptual de un género como el noir, como el thriller, por lo sombrío, por la atmósfera lúgubre, este, hasta pesimista, te diría, en donde no hay solución posible que no sea el camino amoral, me parece que termina de prefigurar cierta silueta del ser humano que me parece muy atractivo que el cine pueda dilucidar, ¿no? Más allá de todos los clichés habidos y por haber, pero me parece que por ese lado va mi afición. Sí, no, aparte que el cine lo que tiene es una variante y que la incluye todo el tiempo y que es muy importante lo que es imagen, cómo es tomada de imagen, la música, es todo un entorno, ¿viste? Y cada cineasta lo arma diferente, ¿viste? Y es muy notorio en cada película, voy a decir, es tal cineasta por esto, es tal cineasta por aquello. Eso me impresiona a mí. Exactamente, exactamente. Eso que decís es muy cierto, la marca de autor, la huella de autor, como decimos cuando quienes estudiamos crítica, ¿no? Que nos inculcan tanto y vos fíjate que los 4, 5, 6 cineastas que te mencioné y algunos otros tantos que justamente desde fuera, justamente son auténticas sinfonías de estilo, ¿no? Cómo poner una cámara, cómo utilizar la música como un elemento dramático, emotivo, digamos, cuando el lenguaje cinematográfico no necesita de palabras, ¿no? Y se vale de su riqueza para expresar tantas y tantas sensaciones. Es verdad, es verdad eso. Y eso es lo que tiene también tan importante lo que es el arte, ¿no? Porque también esto pasa en la pintura, en la música, solo ver o escuchar y uno identifica de qué manera y quién lo hizo y quién lo realizó, que es un sello, el sello ese que tienen personalmente que es terrible el cómo marcan ese sello, ¿no? Maximiliano, Sí, decime. Me gustaría que vos en este momento me digas qué tema querés escuchar para toda la gente navegando en el Nautilus. Bueno, mirá, estoy pensando hoy día... ¿Le puedo decir la fecha? Bueno, hoy estamos teniendo esta conversación un día 2 de marzo y hace poquitas horas el mundo de la música, el mundo del rock, quienes amamos el rock, tuvimos una noticia muy triste, muy triste y muy inesperada, que es el repentino retiro de los escenarios de Enrique Bumburi. Enrique Bumburi es... Bueno, no necesita de mi boca presentación alguna, es uno de los grandes estandartes del rock nacional con su banda solista en los últimos 25 años y con Héroes del Silencio desde los comienzos de su carrera hasta que comenzara su carrera solista y, bueno, anunció su retiro de los escenarios. Así que con mucha tristeza recibimos la noticia y aquí un fan, por supuesto. Y te quiero recomendar, aprovechando la ocasión... Somos dos. Bueno, somos dos. Vamos a celebrar al maestro inigualable Bumburi y con el Nautilus, Mar Adentro. Mar Adentro. Y qué mejor en el Nautilus, Mar Adentro. Bueno, obviamente, eligió Maximiliano Curcio y seguimos dentro de un rato con más Maximiliano Curcio y hablando sobre todo esto de lo que es la cinematografía y todo lo que implica el arte. Y acá navegando en el Nautilus seguimos con Maximiliano Curcio y todo esto que nos está contando a toda la gente, obviamente, de navegando en el Nautilus y para la gente que nos retransmite en Colombia también. Bueno, Maxi, vamos a hablar un poco, porque vos sos el hacedor del espacio cultural Siete Artes. ¿Qué es lo que hace Siete Artes para todos los nautilenses? Bueno, mirá, Siete Artes es un proyecto muy querido. A ver, ¿cómo te lo puedo describir? Es un pulpo Siete Artes. abarca muchas aristas. Es un espacio realmente de gestión cultural autogestionado, independiente, completamente independiente. Lo llevamos a pulmón hace ya cinco años, como te digo. El espacio nació desde una propuesta de cursos online. Fíjate vos que empezó siendo una propuesta educativa para cursos online sobre cine, sobre pintura, sobre literatura. Fue una idea mía. Yo fui el fundador y al día de hoy, bueno, cinco años después, ha crecido y ha cambiado muchísimo porque en el año 2018, sí, fines del 2018, nace la revista. O sea que la revista ya va para cumplir cuatro años a fines de este año 22. Y tenemos una revista digital, nos fuimos expandiendo. Los cursos un poquito después se discontinuaron, pero empezamos a generar otras propuestas que tienen que ver con la gestión cultural. Hacemos muestras online para artistas, tenemos un canal, el canal Siete Artes en YouTube. Empezamos a diversificar los contenidos. Con la revista digital pudimos empezar a cubrir mucho de lo que es la escena cultural nacional. Entonces cubrimos estrenos cinematográficos, estrenos teatrales y también el arte y la cultura que a Siete Artes le parece relevante en el plano internacional también muestras de arte, lanzamientos discográficos. Hay, te diría, han pasado por Siete Artes una veintena de columnistas de la más variada índole, de la índole ensayística, poetas, escritores que nos han compartido sus relatos. Tenemos un espacio que en lo personal, cuando el tiempo me lo permite, me encanta poder meterme, que es, ponerme en el costado en el que estás vos ahora, Billy, que es de entrevistador, hacer entrevistas. He conocido artistas maravillosos que han pasado por la revista, muy talentosos, algunos muy conocidos, otros no, lo cual me alegra muchísimo de que artistas desconocidos, talentos emergentes, puedan tener una vidriera. Eso es muy importante. Y bueno, ya te digo, tratando permanentemente de hacer de reinventarse y de seguir ofreciendo Divulgando Cultura, tenemos también, como te digo, el canal de YouTube con algunos segmentos radiales tipo podcast, microsculturales, hay de todo. En Siete Artes tenemos tienda online de libros también, hay un material literario muy interesante que pueden consultar. Es un, es una gran usina creativa. Y bueno, así está mi, mi pasión, mi naturaleza como comunicador y como gestor cultural para, bueno, ir permanentemente empujando este tipo de proyectos, ¿no? Que hablan un poco de la, como te decía hoy cuando hablábamos en la primera, en el primero de los segmentos, la dificultad que implica hacer cultura en este país, ¿no? y bueno, son realmente espacios sagrados y bueno, yo intento justamente a través de Siete Artes, bueno, está allí mi esencia, como te digo, de comunicador y de, y de tratar de llegar a la gente con este producto muy querido, con todas las dificultades que implica hacerlo desde la autogestión, pero dando absolutamente todo, todo de mí para que el proyecto pueda seguir estando presente. Qué bárbaro y qué buena idea y bueno, qué bueno que sos el hacedor de esto. Ahora, la gente que se quiera sumar a Siete Artes, ¿cómo lo hace? ¿Honlandmente? ¿Va a una oficina? Esto es para, a ver, para que se entienda, para que el que está escuchando, está escuchando, diga, uh, yo me quiero sumar porque hago tal cosa o yo quiero hacer esto, ¿cómo es esto? A ver, ¿a dónde? Mira, hay, pues, sí, Billy, gracias. Hay, hay muchísimas opciones. Por supuesto, pueden visitar la revista www.revistasieteartes.com o el canal en YouTube, Canal Siete Artes, ahí pueden ver todos nuestros contenidos. Allí pueden encontrar en la revista una pestaña que dice Membresía, allí se pueden asociar a la revista. Por supuesto que los contenidos que están en la revista son de lectura y acceso libre y gratuito, este, pero Asociarte tiene un montón de beneficios. Tenemos newsletter, como te digo, tenemos catálogo de tienda online de libros, tenemos las muestras online de arte, hay un montón de movida copada, hay agenda cultural de la que pueden también formar parte, participar, o ver qué tipo de arte se está consumiendo en Buenos Aires y en todo el país, por supuesto, y quienes quieran, ya te digo, o visitan la triple W o nos siguen en redes, estamos por todos lados, Siete Artes Revista o Siete Artes Digital nos encuentran en Instagram, Twitter o Facebook y por supuesto doy un mail de contacto por si quieren consultar, contactarse, enviar material, artistas que quieran divulgarte, bienvenidos sean de Siete Artes Multimedia, Siete con letras, Siete Artes Multimedia arroba outlook.com.ar Muy bien, bien, la verdad que qué lindo para la gente tanto así profesionales o gente que empieza en esto que es el alma, que es la cultura y bueno, sumarse a Siete Artes que es muy importante, ¿no? abrirse camino y ser conocidos, tener este medio de comunicación hacia la gente y también el medio de comunicación hacia otros artistas. Sí, eso es, digamos, es lo primordial, te diría, este, siempre supe y fui consciente de que el proyecto tiene la esencia de la colectividad, entonces, tener esa apertura libre, para todos quienes quieran participar, Siete Artes ofrece un montón de movidas copadas, pero de repente si vos venís, suponete, de otro medio o de otro colectivo artístico y te querés difundir en Siete Artes, o sea, no hay ningún tipo de restricciones, vos también lo sabés, Billy, porque has participado y participás de la comunidad, me parece que en este momento que estamos atravesando quienes hacemos cultura independiente hay una palabra fundamental, o hay varias, pero una de ellas es la alianza, ¿no? Me parece que la alianza de proyectos está muy buena y desde allí partimos, como para que la unión haga la fuerza, ¿no? Así que de alguna manera siempre adelante, con muchas ideas, con muchos proyectos, hace poquito te comentaba en la charla esto al pasar de gabinete de colección, gabinete de colección es el primer, digamos, el primer proyecto editado en papel que puede tener Siete Artes, con lo cual fue también un puntapié en el ámbito editorial, cosa que fue un sueño hecho realidad para mí, de poder tener un producto de tirada gráfica desde, que naciera desde el corazón de Siete Artes, así que con mucha ilusión al respecto. Mirá vos, qué bueno, qué bueno. y de hecho Navegando en el Nauticus tiene un proyecto que ya, bueno, ya está en marcha, ¿no? Que se llama La Cultura, ¿no? Sin grieta y sin barrera, que es lo que vos estás simplificando acá, ¿no? Lo que estás diciendo. Exactamente. Este, porque lo que nos une es el arte y esto no es de ahora, es de todos los tiempos, si uno mira atrás en la pintura, en todo eso, desde el 1500, el arte era lo que hablaba de lo que pasaba realmente, ¿viste? Tal cual. Fue hostigado por millones de cosas, pero siempre los artistas fueron los que más llegaban y lo siguen haciendo. Tal cual, y lo fundamental que es no contaminarlo con la palabra ideología, así que totalmente. Sin grieta y sin barrera, bueno, abogo por eso también. Bueno, Macimiliano, decinos, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Porque ya, ¿viste? Te estoy bombardeando, ¿viste? No, me encanta, Billy, me encantan las preguntas y mirá, me desafiás porque no tenía pensado lo de los temas, pero me encanta porque desafiás mi memoria de melómano y ya que estamos también con las efemérides, mes de marzo, dentro de 11 días, es el cumpleaños de Fito Paez, el 13 de marzo, Fito Paez, el gran Fito, bueno, aquí con todo mi corazón para el amado Fito, imposible no querer a Fito, vamos a dedicarle el tema del 63, ¿qué te parece? Bueno, bueno, para todos los nautilenses, vamos en eso. Ok. Bien, Macimiliano, bueno, y así seguimos navegando en el Nautilus con Maximiliano Curcio, impresionante todo lo que nos está contando, no te lo pierdas, seguí acá en Radio Fénix y navegando en el Nautilus. Bueno, Maxi, muy bueno el tema de Fito Paez, me encantó. Muchas gracias, un clásico de su primer disco, de su debut, por supuesto, de su debut. Sí, de su debut. Bueno, Maxi, perdóname que te haya interrumpido. No. Vamos con otras cosas, porque la verdad, haces tantas cosas que yo digo, Maxi, no tienes tiempo. No duermo. ¿Qué otro? Sí. No duermo. Estás dormido, estás pensando todo lo que vas a hacer. Sí, sueño creando, le saco, le saco hasta el descanso. No sé, no sé lo que es el dolce estarniente, sinceramente. ¿Ah? Es verdad, eso es verdad. Pero es una, es una necesidad, este, pulsional crear. vos sabes que, este, no sirvo para tomarme grandes pausas, y es un gran dilema, ¿no? Porque tampoco, este, digamos, estoy continuamente, es un dínamo de energía continua. Pero de alguna manera, encontré, digamos, este, mi, mi comodidad en este, en este hábito. Nunca el confort, ¿eh? Este, nunca me quedo quieto, siempre buscando, curioso, alguna nueva posibilidad creativa. Así que con muchos proyectos. Si querés, te cuento algunos. Sí, por supuesto, vamos a ver qué otros proyectos tenemos ahí. Mirá, de lo último, a ver, empecé, empecé el año con, con, con muchos asuntos pendientes, eh, que, que me quedaron, este, del año pasado. O sea, es que la actividad literaria es, 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 es muy heavy. Eh, yo, estoy laburando con, con la editorial, Vuelta a Casa, hace ya cuatro años. Y, en estos cuatro años, he podido, editar, eh, una cantidad de material, este, bastante, prolífico, en su volumen. He podido editar antologías, series geográficas, este, de libros, ¿no? Y, y concluimos el año pasado, este, editando un libro que todavía está en proceso de corrección, este, que va a editarse, próximamente, que es un díptico, que se llama, Grandes Estrellas de Cine, y, que va a salir en, sí, va a salir en dos volúmenes, es un libro que empecé a escribir en, en septiembre de 2020. Así que ya vamos para el año y medio de, de laburo, porque es, este, es una recopilación enciclopédica, muy interesante, y muy desafiante, y muy desafiante, desde, desde lo estético, eh, generar este tipo de, de contenidos, en formato de saga, ¿no? Este, son dos, son dos volúmenes que se espejan. Y, bueno, mientras tanto eso va siguiendo su curso, y tardará un catistín para que llegue, terminé el año pasado editando un material que estuve curando durante todo 2021, que fue mi primer catálogo de fotografías. Yo, ah, bueno, bueno, sí, yo llego al, a, eh, por recomendación, llego a, a, a entablar contacto con la gente de Gráfica 1250, que les quiero mandar un saludo, gente, gente muy seria que me asesora con este proyecto, este, y que lo, que lo pudo hacer realidad, ¿no? Mi intención era recopilar laburo de, casi una década, y tomando fotografías, tenía un archivo, que ya me superaba, y, sentía la necesidad de hacer algo con este material. Y, surgió un proyecto muy interesante, eh, que se llamó El Asombro se parece a una fotografía. Son 17 series temáticas. Este, un libro hecho en tapa ilustración, eh, perdón, en papel ilustración, con tapa dura, una, una joyita, este, de, de muy bella artesanía, que, que pudo concretar, la gente de gráfica, 1250, y, y bueno, imaginarás lo, 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 lo entusiasmado que me tuvo finalmente, poder concretar, poder sacarle a luz, todas estas fotografías, que habían estado, allí durmiendo, por un tiempo prudencial, por un tiempo prudencial. y, y el, el otro proyecto que, casi emprendí en paralelo, te diré, es esto que te comentaba hace un momento, que se llama Gabinete de Colección. Gabinete de Colección, es una tetralogía. Son cuatro volúmenes, que fueron concebidos, en formato bucacín, y tiene una, tiene una, una génesis muy particular. Gabinete de Colección, nace, en julio del año pasado, nace como, como una sección de la revista. Este, como te comentaba hoy al comienzo, por mi afán coleccionista, de coleccionar películas, libros, discos, este, y me puse a hablar, a escribir acerca del arte, que me gusta consumir, y recomendar. Y además de las películas, los libros, los discos, aparecieron pinturas, fotografías, series de TV, bueno, todo tipo de arte, que te puedas imaginar. Y así se fue gestando, este, Frankenstein, este, inconmensurable, y se generó un cuerpo de volumen, este, que digo, bueno, un volumen de cuerpo de obra, que digo, bueno, esto, de alguna manera, excede lo que es la sección de una revista, esto tiene, viste que uno como creativo, cuando está en el medio de los proyectos, este, más o menos, vas encontrando, y es interesante como los proyectos solitos, van encontrando su lugar. Fijate que yo te digo que tardé 10 años, en editar un libro de fotografías, ¿no? Este, en algún momento pensé que podía llegar a hacer una muestra, después me quedaba chico para una muestra, este, tampoco hubiera podido costearlo, y digo, no, esto tiene que ser un catálogo en papel. Bueno, con gabinete me pasó, que me empezó a quedar chico para, para una sección de una revista, y empecé a instruir que podía haber allí una semillita, este, de un libro naciendo. Y fíjate que nace esta tetralogía, gabinete de colección, homenajeando a los gabinetes de curiosidades, este, del cual soy también bastante, bastante fan, y, y bueno, la verdad que es un producto que me encantó, porque, como te digo, nace de Siete Artes, y es la primera vez en donde me encuentro ocupándome no solamente de la escritura, fíjate que cada volumen de la tetralogía tiene 83 objetos de arte que se analizan. Entonces, es una escritura súper intensa, súper demandante, a la cual me aboqué en los últimos seis meses. Y, y la verdad que a una, a una velocidad inusitada. Pero este tipo de, este tipo de proyectos, este, conviene, conviene que salga así, no, no, no aplica la velocidad crucero. Y bueno, le llevé la idea a, ah, como te decía, me impliqué en las tareas de diseño visual, cosa que también es un viaje para mí, en lo que es la, la intervención digital de imágenes, este, que me interesa muchísimo jugar con, con ese costado creativo personal. Y la serie adquirió una simbología, una iconografía con los gabinetes de curiosidades, que dije, acá, esto, esto, esto es una revista en papel. Y le llevé el proyecto, eh, muy amablemente a la gente de ServizCop, con quien nunca había trabajado. Y la verdad que hicieron unos, unos volúmenes bellísimos, este, que me gustaría, y te lo digo ahora al aire, me gustaría poder, aunque sea, algunos de ellos en, en formato digital, dado que estamos distantes, yo estoy en La Plata, ustedes en la costa, poder ofrecértelo para que lo sortees al aire, con tu audiencia. Sí, cómo no, Maxi, vos sabés que eso, desde ya, contás con nosotros, mismo para la gente de Colombia, eso, también, viste, al chat digital, se los puede enviar, y está bárbaro eso, viste, porque es la óptica, de otro lugar, no, que no sea Argentina, no. Sí, igual, el arte, viste, es universal, este, y un poquito lo que hablábamos, ahí en el break, eh, mi interés también pasa, a ver, no es, no es azaroso, este, no es un flaco que se pone, a abrir su biblioteca, o su discoteca, o su cineteca, este, por el mero hecho del afán posesivo, coleccionista, no, no, va mucho más allá, este, de alguna manera, elijo obras de arte que me atraviesan, sí, pero obras de arte que también pienso que pueden reflexionar sobre eso que muy bien vos dijiste, Billy, que es el espíritu de un tiempo, ¿no? De alguna manera, hay una obra de arte que está producida en determinado momento cronológico, histórico, social, y esta coordenada, este, bueno, como decía Charlie, ¿no? La antena, este, tengo una antena que me dice, y, digo, es la importancia del artista en poder, poder captar lo que está ocurriendo, ¿no? Quién sabe cuál sea el arte que pueda dialogar acerca de este mundo tan extraño que estamos atravesando en este tiempo, este, y creo que, bueno, hay obras de arte que han sobrevivido lo suficientemente bien como para poder testimoniar los siglos después, así que eso es lo que me interesa rescatar de estas piezas, este, de pintura, de escultura antiquísima, que me fascina poder descubrir ciertos sentidos, y también, o sea, volviendo a lo primerísimo que charlábamos, ¿no? Cuando hablábamos del lenguaje cinematográfico, uno como crítico de arte, o de cualquier disciplina creativa, uno intenta descifrar ciertos códigos, ciertos símbolos, intentar de alguna manera ser ese puente, ese nexo entre la obra y el espectador, pero me parece fundamental en esto la mirada de quien contempla, ¿no? Y en lo que pueda resonar y en lo que pueda quedar abierta, eso es el misterio del arte, abierta a la interpretación, así que, bueno, ojalá que quienes estén escuchando este programa me puedan acompañar, ya sea con el libro de fotografías o con la serie de gabinete de colección, bueno, acompañarme en la aventura, un poco de descifrar estos sentidos, ¿no? a través del arte. Totalmente, pero aparte vos fijate una cosa, ¿no? Vos lo estás palasmando en una fotografía, como lo hicieron los pintores, el Bruegel, el Banek, el Shoto, estamos hablando de pintores del 1500, que uno ve un cuadro, y ahora a través del tiempo, uno los observa, y se posiciona en el momento que estaban mirando eso, como vos te posicionaste frente a la cámara, hoy fotografiaste una escena, y el que lo va a ver acá, no sé, en el 2040, que no creo que estemos, pero van a preguntarse, ¿por qué Maximiliano hizo eso? ¿se entiende? Estás dejando un testimonio que es recontravalioso. Te agradezco. Mirá, es curioso que lo menciones, porque, por un lado, cuando estabas seleccionando uno de los contenidos, era un juego un poco surrealista, elegir con qué ítem confeccionar, digamos, el próximo volumen de gabinete de colección, y cuántas pinturas iban a entrar, y de estas tantas pinturas, bueno, en mi cabeza, aparecían unas 30, 40, 50, y yo tenía que elegir unas 20, suponete, entonces era un juego, digamos, creativo, súper personal, ¿no? Y apareció la pintura de Bruegel, ¿no? El triunfo de la muerte, y digo, esta pintura, no puede no estar, con el tiempo que estamos atravesando, ¿no? Y aquella pintura acerca de la peste que azotó Europa, y hoy este mundo, ¿no? Por eso, el arte que habla siglos después. Y en cuanto a mí, bueno, me cuesta un poco ser autorreferencial, lo único que te podría contestar, no sé en qué formato, verán, mi fotografía dentro de 20, 30, 40 años, pero, y si sobrevivirá en el tiempo, pero, ¿por qué elegí detener ese instante en el tiempo? Y de alguna manera es, es, es esa capacidad, que te decía, una capacidad sensible que uno tiene para ver lo que ocurre alrededor, este, con más con menos talento, con más con menos herramientas, pero me parece que lo fundamental es la esencia, ¿no? Yo no podría vivir, no podría respirar, sin crear, ¿no? Este, creo que el día que no lo haga, me iré de este mundo. Así que, esa es la, la imperiosa necesidad, de alguna manera, de, de comunicar lo que te conmueve. Y tengo una pregunta, y esto es más como personal, ¿no? Y quiero saber tu, tu, tu objetividad. Sí. Para vos, el arte, ¿cambió o retrocedió? ¿Con respecto a qué? Sí, porque uno mira, lo ponete, la música, Beethoven, Mozart, la pintura, ve estos grandes de la pintura, y ve actualmente, ahora, y en el cine también, uno ve películas, creo que es impresionante, y lo que es el cine ahora, la pintura, la música, porque hubo un cambio. Para vos, ¿es una evolución, o es un retroceso? El arte siempre está cambiando, Billy, el arte está en continua evolución, nunca, nunca es un lenguaje que se quede quieto, y creo que va en paralelo a la evolución del mundo, y me parece que, me parece que también es cíclico, me parece que hay ciclos que evidentemente se repiten, de forma indefinida, y si vos te pones a ver la historia del arte en cualquiera de sus formas, podés encontrar algunos, o muchos puntos en común, con determinadas oleadas vanguardistas, en determinado momento, tomemos sin ir más lejos lo que fue la oleada en el siglo XX, en los años XX y en los años 60, en lo que son las artes plásticas, la pintura, la escultura, ni hablar del cine, y después ocurren fenómenos, por ejemplo, que uno se cuestiona, como vos decís, la calidad de lo que se hace, por un lado, es difícil contestarte la pregunta, porque es muy difícil reflexionar sobre algo que está ocurriendo, y cuando uno tiene la distancia en el tiempo, uno hoy puede mirar para atrás, y decir, en los 60, fue la explosión del rock and roll, y uno puede, uno tiene como un margen cronológico, de ver la evolución de otra forma, en el momento, es muy difícil de poder cotejar, o de ser certero con tu evaluación, porque corres el riesgo, justamente, de no tener la perspectiva que te da el tiempo, quizás dentro de un tiempo, veamos, algunos fenómenos de forma más nítida, hoy lo que yo veo, digamos, el rock and roll surgió en los 60, vos ves surgir el rock and roll en los 60, entendés que estaba pasando algo en el mundo, muy importante, que el rock, además de un género, era un fenómeno social, y cuando el rock comprendió que tenía esa herramienta y ese poder para transmitir ese mensaje, este, bueno, se convirtió en uno de los fenómenos culturales más paradigmáticos y sociales del siglo XX, y vos decís, después de esto, ¿qué? ¿no? Porque evidentemente, este, después de Espineta, después de Lennon, ¿qué? ¿cómo igualás la vara? ¿no? de alguna manera, este, pero me parece que cada manifestación cultural tiene su momento y que las manifestaciones culturales que tenemos en este momento también tienen su razón y, y también en, en las, en las carencias culturales, sociales, políticas, educativas, que ciertas o muchas naciones del mundo atraviesan, también es un eco del arte que se produce y que se consume en, en el amplio espectro interpretativo de mis palabras, eh, pero me parece que por ahí va la respuesta. Es verdad eso que decís, ¿eh? Y bueno, estábamos en conversación con Maximiliano Curcio y bueno, ya que nos, lo citaste a Charly García, ¿qué tema vamos a escuchar de Charly García? ¿De Charly? Uy, eh, a ver, me habrá desprevenido tantos, tantos y tantos de Charly, bueno, eh, mirá, lo cité a Charly y lo cité a Spinetta, yo no sé si tendrá alguna versión de Rezo por Vos. Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, eh, Maxi, así lo dice, Rezo por Vos, para todos los nautilenses. Bien, Maxi. Bueno, y acá navegando en el nautilus, y seguimos con Maximiliano Curcio, digo, eh, ¡Eh, capitán! Uy, miedoso, ¿qué está haciendo acá? No, escuché que está hablando con Maximiliano Curcio, es una masa, es una masa, yo, yo vi un par de críticas que hizo una película, eh, qué loco lo atiendo, reclara, ¿qué hace de Maxi? ¿Qué conta de bueno? ¿Cómo andás, loco? Bueno, gracias por leer las críticas, ¿te gustaron de verdad? Olvidate, olvidate, me encanta esa crítica, y aparte, no entendí una cosa, ¿no? De tus libros titulados, Deen, ¿por qué final? El final. Mirá, vos sabés que eso, es algo tan curioso, este, vos sabés que Deen, fue el, mi debut literario, en Deen, yo recopilé 15 años de trabajo como crítico de cine, y era un poco, digamos, una paradoja, que un escritor, a su debut literario, lo titule Deen, ¿no? El final. Este, de alguna manera, este, sirvió el chiste, porque en realidad, eh, el juego de palabras tiene que ver, y también, idiomático, ¿no? Eh, eh, hoy te hablaba de mi, de mi, fascinación con el mundo del cine, de muy pequeño, y yo me acuerdo de ver, esas películas viejas, de en blanco y negro, de la Warner, o de la MGM, ¿no? Y el título grande, de Deen, ¿no? Este, cuando las películas, empezaban y terminaban, con esos créditos tan característicos, entonces, parte por ahí, pero además, parte también, porque, como te digo, Deen fue una recopilación, de, de 1500 páginas, y, fue un laburo, tan incesante, fue, ciclópeo, te diría, y fue, digamos, este, tan vertiginoso, que, en mi afán, por editar todo ese material, justamente, entré en un, en un, en un bucle, creativo, de escritura, que no terminaba más, entonces, de alguna manera, el propio escritor, tenía que poner el punto final, para que ese material pudiera nacer, por eso, me autoimpuse, bien, ¿no? el final, este, es, digamos, una odisea, lo Fitzcarraldo, de Herzog, ¿no? Para quienes entiendan. Sí, 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 y me era, de todo escrito. Bueno, ¿le quedó claro, miedoso? Sí, capitán, yo me, me, me cuestionaba, todo eso. Bueno, está bien, agua, vino la madre de miedoso, disculpa, Maximiliano, ¿qué quiere, Emilce? Ay, que yo, te quiero saludar, a este muchacho, que, es, muy bueno, su frase, su trayectoria, y las abuelas de Pami, estamos escuchando, todos, muy atentamente, ¿cómo andás, Maximiliano? ¿Cómo te va, Emilce? ¿Cómo estás? Gracias por, por tus elogios. Bien, ando acá, con las piernas, dice, que no, que no me dan, pero, mirá, le estaba diciendo, a las chicas de Pami, que bueno, que vos, digas, todos, los libros, donde están disponibles, por favor. Mirá, qué grupo, qué grupo de fanáticas, que tengo ahí, eh, mirá, los libros, los pueden encontrar, en varios lugares, por empezar, bueno, como digo, vengo editando, con la editorial, Vuelta a Casa, por supuesto, pueden consultar el catálogo de la editorial, Vuelta a Casa, lo encuentran en redes, también están mis libros en el catálogo, en la tienda online de Siete Artes, Libro Siete Artes, parte del proyecto autogestivo de mi espacio cultural, y, y bueno, después, a ver, para quienes sean, aquí, quienes estén escuchando, en la ciudad de La Plata, este, lo pueden encontrar, eh, en, en varias librerías de por aquí, este, sobre todo, los últimos lanzamientos, gabinetes de colección, y el asombro se parece a una fotografía, tienen una tirada mínima, por el tipo de, de, de publicación, como te explicaba hoy, que es casi una obra de autor, entonces, lo pueden conseguir exclusivamente, a través de mi, de mi página web, maximilianocursio.com, solicitándolo, o, en la ciudad de La Plata, lo tiene solamente, la librería Cuarto Propio, y, bueno, después, eh, ¿qué me está quedando? Bueno, allí en el, en el Partido de la Costa, en Mar del Plata, están mis libros también, si buscan, este, lo pueden encontrar, este, pero yo les diría, más seguramente, mis redes personales, maximilianocursio, o maxicursio, como prefieran, y, y la tienda de libros, siete artes, allí, allí pueden encontrar, todo el catálogo disponible. La verdad, maximiliano, que estábamos acá, hablando con el equipo, con Emil, y, con Miedoso, y, qué interesante sería, que vengas al Partido de la Costa, y puedas dar, una charla, sobre, el espacio cultural, de arte, y para que se siga sumando gente, sería muy interesante eso. Me interesaría muchísimo, este, yo soy un poco, hijo adoptivo, de Mar del Plata, este, así que, siempre ando por allí, es, es un, es mi paro, Mar del Plata, es mi lugar en el mundo, este, por eso digo que algunos libros, están por algunas librerías, de allí, este, y, y suelo visitar bastante la costa, suelo visitar bastante la costa, así que, me encantaría, me encantaría, la verdad que sí, hacer así como una, una feria itinerante, y llevar, por allí, por distintos lugares, mis libros, este, y por supuesto, hablar acerca del espacio, y juntar artistas, estarían, de, de toda presencia, estaría muy bueno, y lo, lo vamos a proponer acá, en el Partido de la Costa, a ver si, ojalá podemos tener a Maximiliano Curcio, y también que hable de todo esto, que es muy interesante, más allá de la discusión que nosotros le podemos dar, y si nos está escuchando el señor Intendente, eh, bueno, que más, Maximiliano Curcio, es lo que nosotros, acá estamos ofreciendo, para todo el Partido de la Costa, para la gente de Colombia, también, que es muy interesante, tu trayectoria, muy respetada, tu trayectoria, que la verdad, eh, es un honor, por haberte tenido en el programa, no sé si nos queda algo, en el tintero, Maxi. Gracias, Billy, no, simplemente, eh, bueno, siempre hay material, en el tintero, podemos charlar, las veces que quieras, sumamente agradecido, por esta posibilidad, que me has dado, ha sido, un gusto enorme, poder charlar contigo, y poder contarle a tu audiencia, acerca de, de mi tránsito, en la escritura, y en el periodismo, sumamente amable, con esta, casi hora de aire, que es un montón, este, la verdad, te agradezco enormemente, la disponibilidad, y la difusión, y el apoyo, al arte independiente, que es muy importante, así que, muchas gracias, Billy, nada, desde acá, nada más que gratitud, bueno, y, le voy a decir una cosa, que le digo a todos los artistas, que, en realidad, esta posibilidad, la hiciste vos, por tu trabajo, por, por estar en el arte, y, bueno, eso es el hacedor, de todo, y merecedor, de todo lo que, surja, esta vida, ¿no? porque lo que estás haciendo, es magnífico, gracias, loco, gracias, así que, desde el partido de la costa, navegando en el Nautilus, fuerte, fuerte abrazo, y todos los nautilenses, vamos a seguir a Maximiliano Curcio, no se olviden, gracias, loco, de corazón, abrazo, eh,